Más de 30 mil toneladas de basura fueron retiradas de la red sanitaria tras limpieza y desasolve en un radio de 1.523 kilómetros durante el primer trimestre de 2022, por Agua de Puebla para Todos, en coordinación con el Comité de Lluvias del municipio. Nosotros lo que principalmente retiramos es asolve que se encuentra al interior de la tubería, prácticamente ahorita en lluvias identificamos el 85% es por presencia de basura, desde bolsas, enseres domésticos e inclusive todavía el año pasado encontramos mucho cubrebocas. Una de las principales consecuencias de arrojar basura en la calle es el taponamiento de los puntos de ingreso en alcantarillas que permiten el paso de líquido y retienen los desechos. Pero al momento de no recoger la basura, la basura queda y tapa el ingreso del agua, se concentra y se suben los niveles generando problemas para la circulación, para la población e incluso inundaciones o ingresos de agua a domicilios. Los trabajos de desasolve en temporada de lluvias son atendidas por 12 cuadrillas, 14 unidades hidroneumáticas, dos brigadas de soldadores y dos de videoinspección. Además se atendieron 31 puntos críticos de fuerte encharcamiento en la ciudad. Set Noticias